Es que tú a mí me gustas Jorge Celedón y sus éxitos En concierto Concierto Jorge Celedón Pedernales cierra las fiestas por el mes del comercio Con lo mejor de la música colombiana En el malecón primera etapa Todos están invitados a disfrutar de una noche Con el ídolo mundial del vallenato Jorge Celedón Y una variedad de artistas invitados Te esperamos en Pedernales El sábado 27 de octubre A las 20 horas Concierto totalmente gratuito Invita Gabriela Alciva Robles Alcalde de Pedernales Junto a la empresa privada Lo estamos logrando Comentina toda la que quiera que ven Diga porque ahora si sé como es la movida Llaman a ver compadre Como es que